Se dice generalmente que el deporte es el que aleja a los chicos de la calle pero esta vez el deporte mismo es el que salió a la vía pública estamos en el medio de la plaza de la ciudad de Resistencia en la presentación de los octavos Juegos Nacionales Evita obviamente Noticiero 9 estuvo presente y a través de este informe te presenta toda la información acerca de estos Juegos Nacionales que se presentan en el centro de la capital de la provincia del Chaco Los Juegos Nacionales Evita son competencia que se realizan en todas las provincias argentinas y tiene como objetivo el poder sacar los mejores valores nacionales fueron creados hace 8 años con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputarán en Buenos Aires en el 2018 año a año el número de disciplinas crece y miles de chicos se reúnen en Mar del Plata para las finales Nosotros estamos descentralizando muchos Juegos mi gestión, nuestra gestión en la Secretaría de Deportes quiero que sea la gestión más federal de la historia todos los Juegos se van haciendo en distintas provincias en San Juan van a ser los adultos mayores en Chaco van a ser los de discapacidad los convencionales Evita van a ser en Mar del Plata los Juegos de Playa van a ser en Entre Ríos los de invierno van a ser en Río Negro y así todos los Juegos cuando se planteó lo de los Juegos Evita de discapacitados lo que vimos en Chaco es ya tiene su pista de atletismo en condiciones para que la podamos utilizar y una importante también intención de la Secretaría de Deportes de Chaco y del gobernador de poder hacerlo con lo cual eso genera un compromiso y te da la tranquilidad de que todo va a salir bien La provincia del Chaco este año tendrá una gran oportunidad de poder mostrar su capacidad organizativa cuando en septiembre se realicen las finales de Deportes Adaptados siendo la primera vez que se los saca de la feliz preparándonos para recibir a muchos atletas del país del deporte de las personas con discapacidad y sobre todo reconociéndole a Carlos, a Javier el acompañamiento desde las políticas públicas en un compromiso federal del derecho al deporte que yo pregono al cual trabajo de oportunidades para todo y cada uno de los chaqueños en ese sentido ¿Cuántos deportistas van a visitar en el Chaco? Más de 3.000 deportistas seguros pero pueden llegar hasta 4.000 porque no solo son los deportistas sino todo un contexto de acompañamiento también que seguramente va a ser un evento muy importante para la provincia y al cual nos estamos preparando Por primera vez en la historia sale de Buenos Aires, de Mar del Plata los Juegos Cevites y bueno, una decisión del Secretario de Deportes a través de todo lo que nos está viendo trabajar de todas las gestiones que estamos haciendo a nivel nacional hoy estamos presentando dos minibus de 19 asientos cada uno que lo hemos conseguido por la ley de cheques a través de la CONADI de Nación y bueno, las gestiones hacen que uno pueda conseguir logros tan importantes como lo estamos haciendo en la provincia del Chaco Múltiples disciplinas animan año a año a los Juegos y el Chaco tiene muy buenos representantes es por eso que repasamos algunas de ellas con sus sueños y sus protagonistas ¿Qué características tiene el Judo? Nosotros nos basamos más que nada en lo que es la disciplina arrancamos con chicos de 5 años en adelante siempre marcándole lo que es la disciplina, el respeto y bueno, después ir seleccionando los chicos que van a ser ampliamente competitivos con los chicos que van a ir tomando práctica desde cero Es una disciplina que crece año a año Año a año, como si bien se vio el año pasado esta chica Paula Pareto, la campeona olímpica nos dio un gran empujón en lo que es nacionalmente el Judo Y las expectativas siempre son muchas Los chicos ahora se están preparando porque el 22 de abril compiten en el torneo nacional que se lleva a cabo en San Juan así que se están preparando para eso Hoy estamos acá con nuestro grupo Atletismo Trajimos más o menos unos 20 chicos que es una pequeña de los alumnos que nosotros tenemos y hoy estamos acá haciendo lanzamiento de los Juegos Evita a la parte de Atletismo El Atletismo es una de las disciplinas madre de todos los Juegos Evita y obviamente de todo el deporte general El Atletismo exactamente es la madre de todos los deportes porque es la base Ahí está el salto, lanzamiento y carrera Bueno, ¿cómo son las expectativas para estos Juegos Evita 2017? Y este año tenemos grandes expectativas Tenemos chicos que están en capacidad de clasificar tanto en su 14 como en su 16 Esperemos lograrlo Ahora, ¿se lleva a cabo esto en toda la provincia del Chaco? Imagino muchísimos chicos volcándose a la disciplina Muchísimos chicos Acá nosotros estamos haciendo lanzamiento pero luego empieza la parte local luego la zonal y el provincial Así que esperemos llegar a esa instancia También estamos contentos porque este año al deporte adaptado el teniente mes adaptado en mi caso le toca estar de local en su provincia Así que estamos trabajando como para a que haya muchos chicos tratando de probar el deporte y esta es una posibilidad muy grande para que muchos chicos vengan a conocer principalmente y si se animan a probar el deporte la mesa está los jugadores están todos los elementos están así que falta que venga la gente que hoy hubo mucha convocatoria así que estamos muy contentos en este trabajo que estamos llevando Así que muy contentos y esperamos más gente y esperemos que los juegos de discapacitados en resistencia salgan muy lindos Los juegos de vita ayudan un montón al desarrollo y a la difusión del deporte en general y te digo lo más importante que los juegos se hagan en resistencia ayuda un montonazo ayuda un monton a que los deportes no solamente el teniente mesa muchos de los deportes adaptados y demás deportes se difundan y mucha gente conozca Esta posibilidad es muy buena y hay que aprovecharla Esto es muy bueno porque se está viendo a nivel nacional el lanzamiento aquí en Chaco de esta gran disciplina que son de los juegos de vita Ahora ha crecido muchísimo lo que es el boxeo en los juegos nacionales de vita Exactamente, la verdad que sí en los juegos de vita nosotros como disciplina de los cuatro años que participamos salimos dos años como la mejor selección del país y el viernes estamos viajando a Buenos Aires al torneo de cadete también con nuestra nueva selección Una de las disciplinas más fuertes de la provincia Exactamente, fueron las que más medallas trajeron en boxeo y pesa ¿Cuáles son las expectativas para este año? Y para este año tenemos muy buenas expectativas estamos trabajando para el programa de NAR 2018 también acá con Javier Álvarez que está colaborando con nosotros y viendo qué posibilidades tenemos para que algún chico nuestro pueda estar en las Olimpiadas del 2018 que tenemos muchísimas posibilidades Toda la gente de la Fundación de Socha trabajando por el fútbol adaptado por el fútbol PC y bueno, un poco demostrando lo que hacen estos chicos a lo largo de todo el año Son disciplinas que están creciendo año a año y los juegos de vita ayudan mucho para esto Efectivamente, es un gran trampolín gracias a los juegos de vita que desde el año 2014 implementaron en fútbol bueno, fue un gran salto a nivel nacional y bueno, estas demostraciones ayudan para que la gente se acerque tuvimos la suerte que muchos chicos se acercaron, muchos familiares y nos comentaron que tienen chicos con discapacidad así que los invitamos a que se sumen a nuestro equipo Este año es sumamente importante porque los juegos de vita en deportes adaptados sale por primera vez de Buenos Aires para venir al Chaco Sí, efectivamente es un gran orgullo para todos los chaqueños bueno, que puedan venir toda la gente de toda la Argentina y que podamos demostrar bueno, nuestra hospitalidad y bueno, de esa forma que vaya creciendo esta disciplina Se han presentado hoy en el centro de la ciudad de resistencia las principales disciplinas que van a ser partícipes de estos Juegos Nacionales Evita del año 2017 un año sumamente importante ya que la provincia de Buenos Aires no va a ser sede por primera vez de estos Juegos Nacionales Evita y lo van a trasladar por lo menos alguna de sus partes a varias de las provincias argentinas entre ellas la provincia del Chaco con el deporte adaptado Se pone en marcha una competencia que mueve a los jóvenes argentinos donde se crean historias donde se conoce el sacrificio y donde los sueños vuelan ¡Vuela!